Juan, ¿sabes dónde? Vengan a mi género Hermano va a andar muriendo Buscando gente que está bajando ¡Qué barbaridad! No ha llegado a dormir a la casa ¿Y qué va a llegar? ¡Buenos días! ¡Hola, René! ¿Qué tal? Fíjese que ando bien, Hermano Ya sé, ya sé, ya sé Buscando a Juan, sí Sí, buscándolo Él no tiene nada de malo ¿O sí? ¿O me va a prohibir hasta eso? Yo no estoy en plan de prohibirle nada a usted Lo único que yo siento es que Si lo hubiera llevado aquí conmigo Él lo lleva y dijo ¡Vámonos para la casa! No, fíjese porque desde que Bueno, la última vez Ya no han sido las cosas igual No vamos a discutir nada No, y la verdad yo no quiero ni discutir Usted no anda buscando a él Sí, la verdad eso le iba a preguntar Que se usaría con él O si lo ha visto o algo Porque con usted ¿Qué más? Pasa y anda y sale Yo lo he visto pero fíjese que Uy, no sé Sí Yo con usted me doy una gran pesa Ah, ya Ya veo que por dónde va esto Sí, bebe Con clientes así es bonito tratar Ay, bebe Que uno medio les insinúa Y ellos ya saben pues Sí, verdad Sí, es que después de todo usted no es tan mala va No, fíjese No, lo que pasa es que No me gusta que Bueno, fíjese Usted fíjese hablando y yo lo voy a escuchar No, si yo ya estoy terminado ya Pues si ya me captó pues ahí la otra parte la va a complementar a usted Qué va Y mire, ahorita mismo la puedo llevar a donde está usted De verdad Sí Ah, pero por eso me imagino yo que cuánto va a costar Ay, no Y mire, como yo le digo pues usted va a poner la sentencia pues yo ¿Cómo me voy a poner a pedirle 20 pesos y sé que no los anda? Qué valor de este reloj Nunca va a cambiar de verdad Nunca va a cambiar Es que mire, Jenny Es que entre necesidades hay necesidades más grandes Ah, de verdad Ves que ya Como que vigiar mal tenía, verdad No se haga Imagínese todo Lo voy a hacer porque realmente Estoy muy preocupada por eso Mire, Jenny Ustedes preocupen No piensen tanto bien Las cosas le van a dar así simple y sencillamente Es que la cuestión fue Mire que está mal No, no, no Siquiera me hubiera dicho un nombre de alguien importante Pero Créame que imagínese que no me hubiera preocupada por Porque no me hubiera dicho Ella aquí entre la noche Me dice entre la noche ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué? Cuando está con Juan le dice Darwin Cuando hoy que está conmigo mami me diga Juan Ni que yo fuera tan No sé No sé la verdad Ni yo misma me entiendo Si no entiende usted imagínese yo O Juan No fue yo Una nomás Y entonces pues ¿Va a haber depósito o no va a haber? Ay sí Va a haber depósito Y ahorita los vamos a poner Juancito Miren 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 ¿Qué fue? ¿Hay trato o no hay trato? Fíjense que sí Pero Vamos a cerrar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes si lo va a cumplir? Por eso yo Llego donde está el bicho Yo la dejo ahí a usted Y yo me voy pues ¿Y si no lo cumplen? Si no lo cumplen Si no lo cumplen Permítame Si yo no lo cumplo Este Bueno Es algo a lo que yo estoy acostumbrado ¿Por qué? Por mí no es ningún problema Ay verdad No sé usted si después me reclame por el pisto Pero yo no lo voy a andar viendo Miren Miren Porque así como me ve de calmado También puedo hacer cosas serias Así que andese con cuidado Eso sí Lo estoy haciendo porque realmente Me preocupa él y no sé nada de él Y si usted sabe dónde está Yo sé Pues hágame el favor Tenga hambre Ya En la mano lo traía de allá verdad Pues obvio Porque vi que aquella vez que usted Ay hasta con asquito Agarrando el billete Si porque como veo que ni bolsa tiene Brincachargo que anda pues No lo puedo No lo puedo Y que tiene pues Un café Entonces Quiere que la lleve Me va a seguir Espérame Ay No Hablemos de estas cosas Dígame Siga usted ¿Quiere que la lleve O va a seguir insultando? En qué momento ya le he insultado No sé Al revés Allá está el bicho Le doy solo la dirección O se va a ir usted sola No Que me voy a ir yo sola No lo amarro Porque no ando ni ¿Con qué? No si el bicho ya lo dejaba amarrado No Yo dije a usted ¿Por qué no se vaya a ir? No 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 o sea está haciendo un gasto ¿como es que hace un gasto? no porque me han dicho que le iba a apilar en cuenta ajá y mira ya si este no es que me quieran meter tanto no ya estoy acostumbrada a eso de usted para que lo ando buscando estoy preocupada no ha llegado a la casa no ha llegado a la casa el hecho que no ya no seamos como pareja como estábamos antes no quiere decir que no me pueda preocupar por eso no se si algo le ha pasado o porque a mi no donde hay fuego quedan cenizas y a veces el cenitón queda grueso y hasta adentro quedan unas brasitas encendidas y viene un hortacito comienza a soplar y comienza a salir humo y comienza el fuego a encender yo no se si me equivoco pero pues si es así o no una cosa que usted mire me está tratando de metido no 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 la verdad no no me lo dijo así no yo para ver si captaba pero ya veo que hay que no hay que hacer listo si verdad no mas tratándose de ser pero vayanse pero no me vaya a dejar engañar que no está ahí y como va a creer que yo lo voy a hacer loco ya se fue bueno si ya se fue ya se fue y 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